Construimos, botamos muros, elige como quieres contactar a tu profesional, coordina una visita, recibe la propuesta. Mira, ¿qué te parece? Me encantó, está hermoso. Que lo mejor es que te vayas. Pero que yo quiero ayudar y quiero armar el clóset. No, no se preocupe, va. Vaya, no va. Y después a la vuelta va a estar todo instalado. ¡No! ¡Maca! ¡Hola, Matarela! ¡Vamos! No abras todavía, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ahora! No sé, trampa. Voy a dar el lado, ojos cerrados. Espera aquí. No abras todavía, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Tres! ¡Ahora! ¡Ay, se pasaron! ¡Me encantó! ¡Está lindo! ¡Me gusta mucho! ¡Mis zapatos! ¡No lo puedo creer! ¡Qué lindo! ¡Y con luz en el dedo! ¡No puedo creerlo! ¡La hija! ¡La está pa'ón! ¡Mira acá arriba! ¿Y te ordenamos toda la ropa? Lo supongo que todos juntos trabajaron ¡Más o menos! ¡Algo ayude yo! ¡Me imagino! ¿Porque no le creo? ¡No, pero se pasaron! ¡Está muy lindo! ¡Pero toda mi ropa! ¡Todo mi trabajo! ¡Todo que las cinco! ¡Bien! ¡Lindo! ¡Gracias! ¡Hacemos buen equipo! Me gustó el color de la madera, me gustaron las luces Las luces LED, me gustó todo Me gustó todo, el hecho de que tenga vidrio Ahora veo mis zapatos, porque antes estaban como todos apretados Ahora los veo todos, los puedo elegir ¡Ordenadito! ¿Puedo empezar a revisar todos los detalles? ¡Sí, claro! Viste que soy muy esquitiente, todo se ocupa Todo el vestido largo así Ya voy a revisar el cajonito ¡A ver, es fácil! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No, es tan precioso! ¿Viste? ¿Esto? ¿Esto es lo que yo había pedido? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Con un espejo Voy a tener mucho más ordenado con mi espejo Me puedo maquillar, me puedo mirar Las arrugas, patas de gallo ¡Es lo que hay! Oye, está súper lindo Súper espacioso Me encanta Buena profundidad Con espejo Lo encontré maravilloso Muy bueno el cierre, ¿ah? Bueno Excelente, cariño Ahora María, me voy a ir al lado de mi marido Porque mi marido decía que no le iba a dejar ningún espacio Él tiene menos espacio No, pero ¿cómo que menos espacio? Tiene harto espacio Mira, sus zapatos también A ver ¡Qué práctico! Para la ropa sucia lo encuentro muy práctico Así no estamos Tiene todo ordenado Claro, el típico espacio así como feo Su ropita ordenadita Y guau, tiene todo ordenado Y sus pantalones ¿Ven que le deja harto espacio? No pueden decir que no Vamos a la parte de sus pantalones Sus poleras ordenadas también Me gusta porque la altura perfecta A veces uno hace los clósetes con demasiada altura Y al final es como rumba de polera Y saco una de abajo Y se caen todas ¡Bien! Esto es lo que yo quería para los cinturones Mucho más cómodo Sí Con las divisiones Me encantó Mucho más ordenado Sus camisas Bien ordenadas Y Sus pantalones Qué buen este sistema Muy bueno Todo ordenado Me encantó Y aparte fácil de abrir y cerrar De verdad espectacular No, es que está todo hermoso Y querés que te llegue todo con iluminación ¿Qué más se puede pedir? Nada más Me encanta Qué bueno, Maca Te juro que me encanta Estamos muy contentos de que este sea el espacio que tú soñabas Más Más de lo que soñabas Absolutamente De verdad Me encantó Aparte de todos los muebles La calidad más exquisita No Muy buena Tenemos que celebrar Sí Abramos la champañita Abrir la champaña Ya Vamos a abrir Vamos Gran trabajo De verdad Se pasaron No tengo nada que decir Cuánto tiempo Me dije todo lo que nos demoramos Y ustedes con una paciencia conmigo Todos los cambios Todo lo que les pedí Increíble Estamos en peligro ¿En serio? Sí, es parte de nuestro trabajo Vaya, como mientras tanto Mientras tanto yo voy a encargarme de eso Póngale, póngale La parte buena La parte buena Sí, pero yo me acuerdo Que siempre les decía Así como ya Es que quiero este color Y después Llegar a la casa Y decías No, la Anita Me va a matar Puede ser que lo cambiemos Y tú con una paciencia Así, no te preocupes No, la verdad Que se pasaron Se pasaron Vamos, vamos A la parte buena Ya, pero pongámosle Ahí Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Vamos, que se puede Dele nomás Hay que celebrar bien Pues Dele nomás No hay problema Con confianza Ahora ¡Eso! ¡Inauguramos el clóset! ¡Máquina! Es impermeable Pero a esto No le pasa nada Eso es lo bueno Que buena calidad Maciza Así que no importa Bueno, hay que traer Un pañito Un pañito Una toalla no Está perfecto Hoy día se celebra Imagínense Vamos a poder inaugurar Este clóset Vamos a celebrar Ya Yo quiero hacer un brindis ¿Sí? Por favor Tomen sus copas Quiero hacer un brindis Primero por Maciza Porque de verdad El trabajo maravilloso La calidad de los muebles Yo creo que Logran Llevar los sueños En la realidad Que más se cuesta Tanto explicar Lo que uno quiere Y lo hacen Por antico estudio Porque me tuvieron Una paciencia increíble Y yo de repente Les decía Es que no sé Cómo explicarlo Y veía que llegaban Escribían Y lo tenían claro Y yo decía Ni yo me entiendo Me entienden Así que maravilloso Y por mi mob Que de verdad Impresionante El trabajo que hicieron Los detalles Las terminaciones La buena onda Con nosotros Que de repente Nos levantamos más tarde Nos esperaban Fue usted que quede todo limpio Viene gente Siempre estaba todo impecable Así que verdad Salud por ustedes Por los tres equipos Es que maravilloso Salud 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 ¡Gracias!